Me pregunta Antonio Morales ¿Qué opinión tienes sobre los kilómetros que deben de tener unas zapatillas para correr un maratón importante como por ejemplo el de Valencia? Gracias Bueno Antonio, lo primero que hay que tener claro es que las zapatillas de ahora ya no son como las de hace 5 años ni como las de hace 10, ni 15, ni 20, para la gente que lleva corriendo muchos años como yo tenemos que saber que el cambio en cuanto a las zapatillas en competición, en entrenamiento también, pero en competición mucho más ha sido brutal, ¿vale? O sea, ha sido un cambio en el que las zapatillas hoy en día están hechas para el rendimiento y la durabilidad ha pasado a un segundo, tercero, cuarto término Aquí de lo que se trata es que la zapatilla te dé la máxima reactividad posible con la máxima ligereza y todo lo demás, todo lo demás ya pasa a un segundo plano Por lo tanto, unas zapatillas hoy en día, kilómetros que tienen que tener para correr una maratón yo te doy mi ejemplo, ¿vale? Yo corrí con estas zapatillas, con las Vapor Fly Next 1 de Nike corrí el maratón de Rotterdam y tenían 6 kilómetros cuando corrí la maratón tenían 6 kilómetros y cuando corra el maratón de Valencia con estas mismas zapatillas tendrán, pues, 48 kilómetros o 50, si contamos los dos primeros kilómetros del calentamiento Habrá gente que pensará, ¿eh? Esos son muy pocos kilómetros Son muy pocos kilómetros si no estás habituado a utilizar estas zapatillas Pero es que yo, antes de competir con estas zapatillas ya había entrenado sus buenos 300 kilómetros con el mismo modelo, pero en otro color Entonces, ¿yo qué hago? Utilizo estas zapatillas que tienen, como ya he dicho, 300 kilómetros más o menos para los entrenamientos de ritmo de maratón Es la misma zapatilla, idéntica, en otro color Y la de competición la tengo reservada solo para la maratón ¿Con esto qué consigo? Pues, estar adaptado a la zapatilla esta Saber que esta zapatilla me va perfecta para lo que es el ritmo de maratón Y al mismo tiempo, tener una zapatilla que tiene todas sus prestaciones para el día de la carrera ¿Por qué hago esto? Pues porque este tipo de zapatillas Tanto la Nike, como las Adidas, como las Asics, como cualquier zapatilla hoy en día de Saucony, de Oka, que sea de competición Están hechas, como ya he dicho, para el rendimiento Para dar reactividad, para ser, dijéramos, lo más ligeras posibles dentro de lo que permite cada zapatilla Y intentar ganarle unos segundos al cronómetro Esto se hace a base de perder durabilidad Evidentemente, no puedes tenerlo todo Entonces, esto de ir, como antes hacíamos Que corríamos una maratón con una zapatilla que a lo mejor tenía 150 o 200 kilómetros Cuando habías hecho a lo mejor todos los entrenamientos de series con ellas Cuando habías competido con ellas 3 o 4 carreras Esto ya olvidé, olvidarse Por lo menos, desde mi punto de vista Y desde mi experiencia Habrá gente que a lo mejor dirá Bueno, yo solo puedo comprarme unas Y con ellas tengo que hacer Todas las carreras de preparación de maratón Todas las series de la preparación Y luego correr la maratón Bueno Si no puedes hacerlo de otra manera Pues lo haces Pero realmente Este tipo de zapatillas Cuando dan su máximo rendimiento Es desde el primer día Desde el primer día te dan el máximo rendimiento Tanto en cuanto a suela La adherencia de la suela Como a la reactividad Como a la placa de carbono que llevan La torsión que da El efecto catapulta Todo esto lo da Para mí Desde mi humilde opinión Después de haber probado muchas zapatillas de estas Ya las Alfa Las Next Las Next 2 Las 4% Vamos, desde que salieron en el año 2018 más o menos Que venimos utilizándolas Estas zapatillas para mí Tienen una máxima durabilidad De 300 kilómetros Así que Cuando corramos un maratón Hay que correr con ellas Con muy pocos kilómetros Gracias por ver el video Gracias por ver el video